Bueno pues muy muerto chicos, día de partido, día de Copa del Rey, hoy partidazos, hoy tenemos el Unionistas contra el Barça, mucho cuidado y también tendremos luego el Atlético Madrid, Real Madrid, vamos con la previa del Barça y con una noticia que ha salido no sin antes recordaros que si queréis camisetas de buena calidad, baratas, os dejo KidFootball donde podéis conseguir todo un chándal como este que viene con pantalón y todo, también tenéis camisetas retro que sabéis que a mí me gustan muchísimo pues ahí las podéis conseguir, por lo cual os lo dejo todo abajo en la descripción, recordaros que hasta mañana hay una promoción con el código Manquer, si escribís Manquer tenéis una promoción que es esta que veis aquí ahora mismo en pantalla si pagas 1 te llevas 2, si pagas 2 te llevas 4, si pagas 3 te llevas 6 y si pagas 4 te llevas 8 aquí os dejo también por si le queréis dar el pausa al vídeo, aquí lo veis como se rellena y como se hace todo para conseguir tu camiseta gratis si tenéis alguna duda, escribidme por Instagram y yo os informaré de cómo se hace todo pero bueno, KidFootball, código Manquer y tenéis esta promoción, aprovecharla, os lo dejo abajo en la descripción del vídeo vamos ya con la previa y estreno intro, ayer ya la puse pero bueno, quiero saber vuestra opinión sobre la intro así que venga, vamos a ello bien, de vez en cuando pondré la intro antigua, que mucha gente me ha dicho que le gusta la nueva pero que le da un poco de nostalgia de vez en cuando, de vez en cuando, en un vídeo de cada 10 os pondré la de antes para bueno, la nostalgia de mis vídeos dicho esto, vamos a comenzar con la previa partidazo hoy, partidazo contra el Unionistas para mí es un partidazo en el sentido de todo lo que está en juego lógicamente el Barça es súper favorito, evidentemente, esto creo que lo sabemos todos el Barça hoy debería ganar, ¿vale? al final es un equipo de muchas categorías por debajo nuestro el Barça hoy debería ganar hasta con suplentes esto es una realidad, el partido será a las 7 y media hora española y como digo, hay que recordar que ellos han eliminado al Villarreal entre otros es decir, máximo respeto, mucho cuidado sabemos que son campos complicados, que son campos difíciles ahí está el historial, ahí está la historia para decirnos que los equipos grandes en estos campos suelen sufrir sobre todo, el miedo que me da cómo estamos mentalmente, cómo está el equipo anímicamente tras la derrota tan dura contra el Madrid en la Supercopa hoy, en mi opinión, son auténticos profesionales hoy deberían estar con la mentalidad de auténticos ganadores hoy hay que plantearse este partido como una final tienen que salir súper motivados sabiendo que, por supuesto, son los favoritos pero sabiendo que como te relajes, como te duermas como no salgas con todo, como pienses que el día de hoy ya está hecho, que está ganado vamos a perder, no tengo ninguna duda vamos a perder, por lo cual, respeto al rival respeto y vamos a pensar que es hoy como empezar de cero quedan tres competiciones y hoy si ganamos, estamos en los cuartos ya de final de la Copa del Rey es un paso muy importante repito, sabiendo además que se van a enfrentar hoy Atlético de Madrid, Real Madrid es decir, uno de los dos para casa uno de los dos eliminado y sabemos que cuando tú empiezas la Copa del Rey hay tres, cuatro favoritos para ganarla y es el Barça, el Madrid Atlético de Madrid y de vez en cuando pues el Real Sociedad Sevilla, el Girona este año que ya están en la siguiente fase pero, hombre que el Atlético o el Madrid hoy se queden fuera hay que aprovecharlo hay que ganar y hay que pasar a los cuartos hay que pasar dicen que va a haber bastantes cambios este sería uno de los posibles onces Iñaki Peña en portarilla Héctor Ford lateral derecho Jules Kunde Christensen y Alejandro Valde banda izquierda Héctor Ford tengo muchas ganas de verlo la verdad es que es un jugador impresionante en el último partido jugó por la banda izquierda lo hizo sensacional tenemos bastantes bajas en defensa hoy no tenemos ni a Íñigo Martínez no está tampoco al agujo por sanción es decir, al final yo creo que saldrá este en principio porque no hay más centro de campo para Oriol Romeo Fermín López y Sergi Roberto puede jugar también Pedri aunque dicen que no va a jugar de inicio Gundogan parece que descansará De Jong dicen que también es posible que si el partido se pone muy malo podrían salir y arriba Ferran Torres Joao Félix y aseguran muchos medios que como titular Vito Roque Vito Roque hoy podría ser titular en el Barça la verdad creo que es el partido perfecto pese a que por supuesto máximo respeto pero creo que es el partido perfecto para dar más minutos a los menos habituales como Romeo como Fermín como Vito Roque creo que es el partido perfecto aún así mucho cuidado como digo con el unionistas no tienen nada que estar perdiendo tienen mucho que ganar es decir un equipo que no tiene nada que perder siempre es súper peligroso ellos saldrán súper motivados es el partido de su vida es el partido del año y el Barça yo creo que quizás tengamos esta presión de ¡buah! madre mía como quedemos fuera creo que los jugadores son conscientes de que son favoritos pero siempre está este temor este miedo imaginad que ellos empiezan a marcar van a empezar los jugadores pues con el miedo con la mentalidad esta frágil que tenemos últimamente con la mentalidad de ¡buah! ya verás como perdamos es decir hoy hay que salir súper motivados calma, tranquilidad somos mejores y hay que demostrarlo yo creo que hoy el Barça va a hacer el partido que va a tener que hacer creo que el Barça hoy va a hacer un buen partido entre comillas porque no creo que sea un partido como para hacer un partidazo o sea es un campo que lógicamente hoy es muy complicado el jugar bien y jugar como Los Ángeles hoy es un partido para ganar fin hoy no es un partido de estos que hay que exigir al equipo que juegue bien no porque al final no es tu campo es difícil el ambiente no es un partido que digas hoy tienen que jugar vamos al tiki-taka no hoy es un partido para ganar yo quiero que se gane que se hagan los deberes y pasar a los cuartos y se acabó es lo que yo quiero es lo que yo quiero en el día de hoy creo que el Barça 0-2 gol de Vitor Roque y creo que va a marcar el gol Oriol Romeo Oriol Romeo Vitor Roque y Oriol Romeo ojalá se cumpla en fin después del partido aquí estaré como siempre con la crónica análisis y todo y vamos a hablar también por supuesto por supuesto de lo que ha sonado ayer también está sonando hoy de Calvin Phillips jugador de el Manchester City que aseguran que Deco sueña con fichar al centro campista del City y cree que le dará al Barça el equilibrio que le falta al equipo en caso de darse sería una cesión ojo están mirando para una cesión ahora en enero y tampoco se descarta luego en 2024 es decir en junio de 2024 no se descarta también que lo intenten jugador en mi opinión súper interesante ellos pagaron por él creo que unos 50 millones de euros una cosa así el tema es que está jugando muy poco está jugando muy poco creo que tiene 27 28 años es joven todavía es muy bueno pero en el City es verdad que todavía no ha encontrado el sitio que se esperaba de él y Guardiola parece que sería dispuesto a dejarlo marchar eso sí según The Guardian el City ahora mismo está pidiendo está exigiendo por la cesión por media temporada o sea de aquí al final de la temporada piden 8 millones de euros más por supuesto el salario que habrá que pagarlo a medias o una cosa así complicado bastante complicado que el Barça pueda asumir esto el Barça yo creo que no va a poder pagar los 8 millones más el salario entonces está complicado es una opción que gusta sí es una opción que a Deco le encanta sí creo que es una opción interesante que es un jugador que parece que tiene ganas de volver otra vez a la élite de ser importante bueno a ver qué pasa repito yo creo que es una opción que nos puede dar muchísimo creo que es un jugador muy interesante mucho pero claro si van a exigir 8 millones de euros solo por la cesión media temporada más lo que tengas que pagarle de salario al Barça se le hace súper complicado se le hace súper complicado salvo que esta información no sea cierta y que no pidan tanto a ver qué pasa a ver qué sucede es día 18 queda poco por lo cual sabremos algo en las siguientes horas en los siguientes días pero Calvin Phillips opción para reforzar cedido al Barça en este mercado invernal ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión sobre todo qué os parece el de Calvin Phillips qué os parece el Barça hoy qué sensaciones tenéis tenéis un poco de miedo yo digo que mucho cuidado como salgamos relajados hoy quedamos fuera hay que jugar con toda la actitud súper motivados y no hay tiempo para lamentarse ya hoy hay que ganar como sea hoy hay que ganar como sea en fin quiero que me dejéis todo en los comentarios por supuesto apoyad este vídeo con un enorme like suscribiros si no lo estáis y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo Gracias por ver el video.